Te anujas, gracias, oh Dios Tu amor es nuestra canción Tu santidad nos guía aquí Con tu palabra en mí Oh, oh, oh Oh, Dios de redención Amor sin fin En tu altura encuentro mi vivir Tu palabra es vida Mi paz y luz Eres fiel Señor Jesús Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eres refugio, eres verdad En tu amor hay libertad Nos llamas a ser más como tú Tu gracia nos llena de plenitud Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Dios de redención Amor sin fin En tu altura encuentro mi vivir Tu palabra es vida, mi paz y luz Eres fiel Señor Jesús, eres fiel Señor Jesús Eres refugio, es verdad En tu amor hay libertad Nos llamas a ser más como tú Tu gracia nos llena de plenitud Oh Dios de redención, amor sin fin En tu altura encuentro mi vivir Tu palabra es vida, mi paz y luz Eres fiel Señor Jesús Eres fiel Señor Jesús Santo y su linda majestad Tú nos eleva y da valor, en cada paso eres mi guía Tu redención es mi alegría Oh Dios de redención, amor sin fin En tu altura encuentro mi vivir Tu palabra es vida, mi paz y luz Eres fiel Señor Jesús Santo eres Señor en majestad Tu amor eterno siempre brillará En redención mi santidad Tu palabra en mí siempre estará Tu palabra es vida, mi amor sin fin Tu palabra es vida, mi amor sin fin